de la tierra sus frutos con sabor a laurel y bimbalete matizada con sangre de los lutos y regada con llantos de la frente tierra pródiga de progreso inminente seducción bajo el sol quemante idilio por el rudo labrado de tu gente eres muy joven como municipio más tu suelo conoce la prehistoria dejemos de tarea que investigue en el resto de tu historia y tu principio a poetas cronistas y escritores pues a nosotros el común de la gente más nos importa tu futuro y tu presente si existiera el tener un microscopio que diera los detalles de tu ida y venida el andar de tus pasos y tus huellas fotosíntesis vida de tu vida y si hubiera el tener un telescopio que leyera tu historia en las estrellas no haría falta decir lo que ahora copio a las plumas extintas de tu seno su escudo abriré pues tu libro azul de cielo que como arma de escudo me presentas con color de barranco en su desvelo el motivo y origen de tus cuentas y entre el surco y el astro sentinelo dos guardianes vigilan la cultura su vestido difiere arquitectura y su reino depende de dos mundos más el mismo objetivo en los gerundios persigue su armamento y fornitura la tierra y al querer recordar porque eres parte de un imperio tan grande y pacifista voy a pedir prestada una ex hacienda para que me cultive y en mi encienda al bailar de la pluma y la conquista un deseo de subir hasta la loma liberar al esclavo del yugo que sufría caminar con mi cruz expuesta al aire y ponerla en un cerro como espía sus hombres no hace ni mucho que emigró a lo lejano la pluma extinta de tu firme mano me habló de ti me habló de maximiano de león caritativo de lo bueno lo malo del error imprudente que cometió al inicio tu primer presidente de trinidad de rangel de ingenieros rurales que trazaron tu rostro y el fantasma de isidro ah ya sé reafirma eternamente en acuerdo con romo lo que es y lo que fue y vigilan con celo y un fervor sobrehumano el fragmento de cielo que les dio justa fe no debo de omitir lo pienso justo mencionaré al que se ha hecho cronista por el gusto viendo el final del longevo como injusto reyes baladez el que quisiera el registro permanente el que busca la historia que no busco no queriendo omitir suceso ausente en el ir y venir de nuestra gente su fe campo haré al relicario del anillo aquel del gran refugio de menores que llámese de lourdes de dolores de fátima del carmen del rosario es la madre de dios es madre nuestra ella sana del mundo sus temores y es regalo del padre en su respuesta estaré bien dispuesto a festejarte bajo un cielo no cruel con su torrente pues teniendo esta fecha tan presente sentimientos diversos llegarán y estará festejando hasta la ausente entre luces ficticias de un volcán desfilaré en un mar de tradiciones hacia el bello laurel en treintenario escucharé en diciembre el campanario donado por el bronce de tu gente y fundiendo la fe con oraciones en un grito de llanto y alegría veré al verbo en los brazos de maría quien estrena con júbilo en su frente el oro de las aves por sus cuentas llevado como ofrenda de su gente y contemplo con gusto cuando pasan los niños felices a la escuela en busca de su senda y el orgullo que llevan la prepa y el cebetis en su eterna contienda después te sueño enorme te veo gran ciudad y copio a las que existen diciéndome a mí mismo ya sé paseo del tecnológico y hacia avenida normal loreto veo en ti una tierra que florece bajo el cielo y el sol que lo alimenta pues tu pueblo como árbol crece y crece absorbiendo la savia que lo alienta ve hacia el frente que nada te detenga y si existe en tu historia algún pasado que te irrite te enoje o que te ofenda que se quede por siempre sepultado allá bajo tierra en el casco de la hacienda loreto zacatecas septiembre del 2004 josé luis salas romo yo 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 yo